Lo que vamos a hacer ahora es repetir el Repeat Grid que tenemos en el lado de acá, en nuestra página de nómina para seguir el ejemplo Así que, vamos a darle Paste y simplemente vamos a apuntar los comercios donde uno utiliza la MasterCard En este caso, pues vamos a decir que yo fui a Disney ¿Ok? Y según por ahí para abajo Pero si yo no quiero repetir el mismo nombre y estar copiando Si se fijan, yo tengo mi listado como un Repeat Grid todavía porque tengo un borde verde y se ven los handles a ambos lados Pues, si yo no quiero repetir la palabra Disney muchas veces por ahí para abajo simplemente cojo mi Repeat Grid, lo borro y vuelvo y hago hacia abajo y si se fijan, vuelve y se repite el primer elemento superior Así que vamos a decir que yo fui a Disney 25 veces Y en esas 25 veces, pues vamos a tener distintos precios Y aquí, en nuestra selección de balance, vamos a tener el balance Así que, con esa sencillez, ya yo tengo mi template de lo que yo quiero enseñar en esa página ¿Ok? Pero antes, vamos a añadir un pequeño elemento aquí y vamos a borrar este último Vamos a ir un momentito a Illustrator y yo voy a seleccionar mi icono de paginita pero solamente la paginita Vamos a darle un copy Como yo seleccione solamente la página y no el grupo Con un double click Entro al grupo, como en XD Le damos un copy Regresamos a XD Y le damos paste ¿Ok? Y copio solamente el elemento de la paginita Como ustedes saben, XD puede editar los vectores Así que vamos a entrar un momentito al vector Vamos a escoger los puntos Y miren como yo Si subo estos dos puntos, por ejemplo Puedo crear un icono sólido Así que yo voy a achicar este elemento Vamos a colocarlo por aquí al ladito ¿Ok? Y vamos a escribir Pagar MasterCard Ahora estoy contento Ahora sí Así que vamos a Agrupar estos dos Group Y colocamos en el centro ¿Ok? Ahora tengo un icono Donde la persona puede tocar Y pasa el proceso de que va a otro lado Apagar el estado de cuenta Podemos decir Que ya tenemos nuestra maqueta terminada Vamos a hacer algo Vamos a eliminar O a seleccionar otra foto Que no tenga el watermark de iStore Así que Yo puedo en SD Ir a File Import Voy a ir a mi Google Drive Al sobre Donde tengo las imágenes JRB App Y aquí tengo una imagen que compré en iStore Muy bonita Le damos Import Y ella entra Dentro de iStore Puedo seleccionar Esta imagen Y las botones Selecciono la imagen nueva La coloco dentro de la página Y la agrando con Shift Para que cubra la página completa Ok La acomodo Donde yo quiera Que hayan colores bonitos Vamos a darle un Send to Back Y vamos a darle un poquito más para el lado Y vamos por aquí Perfecto Ahora selecciono la imagen Copy Voy a la página Del password Selecciono la página Paste Send to Back Y ya la tenemos centralizada En el mismo lugar De la página anterior Así que Ahora si puedo decir Que tengo mi maqueta Ready Lista Para pasar A la fase final Que es la parte De prototipo Ok En prototipo Es que yo voy a Entrelazar Crear los vínculos Entre página y página Para luego entonces Hacer la demostración De movimiento A los clientes Así que Sigamos